Funcionarios adscritos a la Policía Nacional Bolivariana en Puerto Cabello, en el estado Carabobo, materializaron la detención de Nereinet Deyanira Sosa de Roa, de 34 años de edad. La detenida le exigía a los comerciantes de Cumboto Sur, en Puerto Cabello, la suma de 2.500 dólares para no publicar material en las redes sociales que los podrían afectar personalmente. Uno de estos comerciantes interpuso una denuncia ante una división del cuerpo de la Policía Nacional Bolivariana PNB de la ciudad, donde se conformó una comisión para el proceso de investigación de campo y realización del levantamiento de telefonía, logrando así la captura de la mujer al momento en que recibía 200 dólares. Las investigaciones continuarán para dar con el paradero de otros involucrados en este hecho. Como evidencia, los funcionarios incautaron un teléfono celular marca Redmi modelo Xiaomi Hiper, una tarjeta SIM card de la empresa Movistar y dos billetes de 100 dólares.